hola cómo están por aquí hola amigos de español real bienvenidos a este nuevo vídeo en vivo mi nombre es martín soy el creador de español real y en este vídeo voy a hablarte de estos dos verbos el cual es una clase una lección que expliqué a través de instagram así que quiero comenzar agradeciendo a las personas y a todos los seguidores de instagram a todas las personas que votaron a favor de este tema de estos dos verbos subir y bajar así que vamos a comenzar con la explicación del día de hoy la encuesta fue positiva así que gracias a las respuestas de todos los seguidores de español real que son más de tres mil hasta el día de hoy en instagram he decidido realizar el vídeo de hoy en este vídeo quiero explicarte el uso de estos dos verbos subir y bajar en español sin más vamos a comenzar con la clase de hoy bueno voy a comenzar con el verbo subir y antes que nada quiero explicarte cómo surgió esto ya que yo me estaba movilizando en la ciudad y mientras voy compartiendo cosas en instagram y stories así que si todavía no me sigues considera hacerlo ya que siempre estoy compartiendo cosas y vas a poder ver en qué ciudad estoy cuando estoy viajando y diversas explicaciones en español real bueno esto surgió ya que yo me estaba movilizando en la ciudad en un bus en el tranvía y bueno abordé este tema del verbo subir y bajar subir quiere simplemente decir ir o dirigirse hacia arriba imaginemos que vamos o nos movemos nos desplazamos hacia arriba sin embargo también se refiere a entrar a un vehículo un vehículo puede ser un auto o un coche un tranvía un tren un avión un autobús etcétera así que este es el sentido que tiene el verbo subir cuando estamos hablando de transporte o de viajes por ejemplo estos dos verbos están muy relacionados al transporte y al transporte urbano digamos en una ciudad y a los viajes así que es muy importante que conozcas el significado y cómo se usan algunos ejemplos subir al tren subir al coche subir al avión subir al tranvía verdad etcétera así que ese es el sentido que tiene el verbo subir por otra parte el verbo bajar es el antónimo del verbo subir quiere decir que la palabra antónimo quiere decir que es opuesto que tiene un significado contrario bajar quiere decir creo que puedes adivinar verdad así es como primer significado bajar quiere decir ir o dirigirse hacia abajo moverse hacia abajo cualquier cosa puede ser una persona un animal una cosa ahora en el ámbito del transporte o los viajes si quieres bajar quiere decir salir salir de un vehículo un vehículo como habíamos dicho puede ser un coche un avión un tren etcétera algunos ejemplos bajar del tren bajar del taxi bajar del tranvía bajarse del avión bajar de la camioneta o bajar del bus bajar del camión etcétera así que todas estas cosas son vehículos vehículos que sirven para transportar para transportarse o para movilizar cosas o personas bueno entonces en conclusión subir quiere decir entrar a un vehículo y bajar quiere decir simplemente salir de un vehículo bueno hispanohablante espero que te haya gustado la explicación del día de hoy escribe debajo escribe ejemplos oraciones con subir y bajar ok subir y bajar escribe utilizando vehículos o otras cosas que también se usa en español quiere decir desplazarse hacia arriba o hacia abajo así que escribe de este modo vas a poder retener bien el sentido y el significado de estos dos verbos y te recuerdo que no sólo es importante que los utilices o que los entiendas sino que también comiences a ejercitar a ejercitarte realizando ejercicios es decir haz estos verbos tuyos vas a comenzar a apoderarte del español real esa es la idea que puedas comenzar a emplear estos verbos de manera natural auténtica y automática voy a quedarme unos minutos para ver sus comentarios si tienen preguntas si tienes comentarios puedes escribir debajo escribe yo con mucho gusto voy a leer cada comentario y voy a responderte también puedes escribir sugerencias sobre las próximas clases que te gustaría que temas realicé un vídeo muy corto en el cual te pedía ideas así que muchas gracias por responderme con los temas con los temas que te gustaría que yo realice en los próximos vídeos bueno nuestro amigo Omar nos dice subir las escaleras así es en este caso quiere decir ir hacia arriba no subir las escaleras tiene ese sentido no dirigirse ir hacia arriba bajar de las nubes así es bajar de las nubes también tiene que ver con desplazarse hacia abajo con ir hacia abajo bajar del coche muy bien nos dice nuestro nuestra amiga Micaela nos dice bajar de las nubes así es es una expresión idiomática o una frase hecha bajar de las nubes ¿no? bájate de las nubes ¿no? también tiene esta connotación y nuestro amigo o amiga ma ma vie fleurie ¿verdad? está en francés creo nos dice bajar del coche sí muy bien efectivamente ese es el significado de bajar en este caso ya que el verbo bajar y subir tienen muchos significados pero en este caso les estoy explicando subir y bajar de un vehículo en el sentido de entrar o salir de un vehículo en el caso de viajes o de transporte bueno hispanohablante comparte este vídeo si te gustó la explicación del día de hoy compártelo y dale deditos hacia arriba dale me gusta allí me gusta compártelo con tus amigos de este modo vamos a poder llegar a muchas más personas este vídeo también voy a compartirlo en youtube así que si no puedes verlo por aquí en directo va a quedar aquí en la página facebook podrás verlo en diferido y también voy a compartirlo a través del canal de youtube así que es muy importante que te suscribas al canal de youtube que actives la campanita también dale me gusta a la página y sígueme la página de este modo te vas a enterar de cada publicación y de los vídeos y las clases gratuitas y en vivo aquí como en este momento sin más te saludo y recuerda practicar mucho español real aliméntate del español real y auténtico nos vemos en un próximo episodio en español real cuídate y saludos ñ chao 1 1 3 2 2 3